El comando zoom es, a mi parecer, uno de los más prioritarios o requeridos en cualquier mapa de Warcraft 3, ya que este te da la ventaja de acercar o alejar la cámara de acuerdo a valor escrito después del zoom. Ahora, vamos a hacer algo bien rápido, sencillo, espero, para poder realizar un comando zoom a cualquier mapa. Eso sí, tendrá un mínimo y un máximo. ¿Por qué digo esto? Perfecto, porque colocan en el evento, en el comando de zoom, pero de esta manera. Guión zoom, así nomás, o a veces con 1500, y acá colocan setCameraField, que está por acá, aquí está perfecto. Aquí es 1500, que es el valor que se escribió, y nada más. Y esto para cada uno, ese jugar azul, tatatá, 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 y esto sin correcto. ¿Por qué? Porque uno, usas dos tonales por gusto, y dos, no puedes tú, este, dar un valor customizado. Este ejemplo, si yo coloco guión zoom 1200, no va a funcionar. ¿Y por qué no? Porque el sistema, solo está permitido con 1500. Y ahora vamos a hacer, el zoom, de la manera correcta, que en este caso va a ser guión zoom, el valor que uno escriba. La cámara va a alejarse o acercarse, de acuerdo al valor que se escribió. Y de pasada, darle como que esos límites, que mencioné al principio, para que la gente no haga estupideces. Ejemplo, guión zoom 1, se coloca la cámara hasta acá y se rompe el juego. Para empezar, evento, jugador, mensaje de chat o chat message, acá colocamos guión zoom. Acá colocamos una subcadena, que básicamente es, esto tendrá algo adicional a su costado. En este caso va a ser el valor, y acá uno coloca para los jugadores que uno quiera asignar el comando. Luego de esto, un if and else, condiciones, spreadsheet comparison, que es el único que acepta los mensajes que uno escribe en el chat. Ahora colocamos uno muy peculiar, muy único, en muchos sistemas de escritos, y es subscring. Básicamente, lo explicaré un poquito más adelante. Acá colocamos lo que viene a ser enter chat screen. Ahora colocamos 7, y acá colocamos lo que viene a ser, donde está esta cosa de length, aquí está. length of enter chat screen, y acá igual a vacío. Si esto está vacío, entonces no hay opciones. Ahora, ¿qué hice con esto? ¿Por qué coloqué este if and else acá? ¿Y qué significa esta cosa acá? ¿Y por qué el 7? Bueno, si el jugador coloca guión zoom sin ningún valor, la acción del comando va a denegarse. ¿Por qué el 7? Porque el zoom, lo que viene a ser la parte del valor, está en el casillero 7, o en el espacio 7. Para que vean a lo que me refiero, el guión es 1, Z es 2, O, O, 3, 4, M, 5, espacio 6. Y el 7 a partir del valor que uno le quiere dar. Por esa razón, colocamos acá esta condición. Y el número 7 en la parte de acá arriba. Ahora, si el jugador colocó un valor un poquito más ya de 2,000, 3,000 o la que uno desee, Vamos a colocar acá una variable, la cual nos va a indicar, en este caso, una real, camera distance, sin información, así nada más, no se preocupen por ello. Y acá abajito, set variable, camera distance, igual a lo que viene a ser real, aquí está. Subscreens, básicamente lo mismo de arriba. Que básicamente es enter shot screen, el 7, y acá buscamos lo que viene a ser screen length, ta 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 ta. Y luego acá abajito, colocamos camera, set camera field, del jugador cricket player, esto es muy importante, distancia al objetivo, y acá el valor de camera distance, y acá 0.20. Más que todo, para darle como que este efecto de alejamiento, y ya a su vez, no va a servir mucho para los otros if-then-else que voy a colocar a futuro, la cual van a ser el mínimo y el máximo. Porque como ven acá, el mínimo máximo no está colocado, solo es guión sum y cualquier valor que a uno se le encante la gana. Ahora, if-then-else, para colocar el mínimo valor, en este caso va a ser, si el valor de camera distance, es mayor o igual a 3.000, sin Kojudo coloca guión sum en 8.000, entonces se le coloca a su camarita en 3.000, ¿por qué? Porque es la máxima distancia que vas a colocarlo en lo que viene a ser el comando sum. Ahora, si otro Kojudo coloca guión sum en 100, vamos a decirle que no, 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 el mínimo va a ser 1.600, no, 1.000, claro, 1.000 de valor va a ser el mínimo. Y acá, igual que arriba, 1.000. Y listo. Básicamente, el sistema se hizo. Para todos los jugadores que uno coloca acá, con el comando, digo, con el valor propio que uno asigne al costado del zoom, que sea entre 1.000 a 3.000, y listo. Ya tenemos nuestro comando zoom terminado. Ahora, a guardarlo y a ponerlo en acción, o en práctica mejor hecho para ver qué tal salió. Zoom 1.500. Ok. Zoom 2.500. Ok. Zoom 4.000. Zoom 3.000. Zoom 9.199. Zoom 1. Ahí está. El valor mínimo es 1.000, y el máximo es 3.000. Y se le mostró con los comandos que escribí, bueno, que no se muestra, en el chat. Sin embargo, una curiosidad antes de terminar con el video, y es que el valor por default de la cámara de Warcraft 3 es 1.650. Como lo ven, está todo perfecto. Es el valor asignado. Y también, si es que uno coloca 1.000 y gira la rueda del mouse, la cámara se va a restaurar a la distancia original, la cual es 1.650. Y bueno, eso sería todo con el video. Gracias por ir a escuchar, y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!